La Internet ha democratizado el marketing. Hoy desde el micro, pequeño, mediano y grande negocio puede acceder a una estrategia digital que le permite incrementar sus ventas, sobre todo en esta pandemia. A decir del especialista en marketing digital Alan Montiel, las redes sociales, los blogs, Whatsapp y buscadores como Google son grandes aliados para repuntar las ventas y ganancias, todo a un clic de distancia. Un punto interesante que dicen que el COVID vino a adelantarnos prácticamente 10 años a lo que íbamos a hacer en general en marketing, a esa parte de que ahorita llegas a un restaurante y tienes que ver el menú en QR y todo, nos vino a adelantar muchísimos años en cuanto a esta parte y sí, o sea, en general, ahorita todos los negocios deben ir adaptando poco a poco estas soluciones para poderse acoplar a esta nueva normalidad que ya estamos viviendo. Y es que inmersos en el social media, todos podríamos sentirnos capaces de llevar las riendas de nuestras plataformas empresariales. Sin embargo, la recomendación es acudir con expertos, pues de eso depende el éxito o el fracaso. Es el riesgo que realmente se corre, gastar esfuerzo en hacer trabajo que no va enfocado directamente a los resultados que queremos tener. Muchas personas justamente hacen eso, le meten dinero a una publicación y dicen, con esto voy a tener clientes. Entonces, pues cuando no lo hacen de la manera adecuada y no le dan un seguimiento correcto, pues obviamente no obtienen los resultados que quieren y eso hace que incluso tengan como que una mala percepción del marketing. Otra de las sugerencias es que independientemente de que se acerque con los profesionales del área, también se involucre en el proceso. No solamente basta con contratar a una buena agencia de marketing y que ellos hagan todo. Es importante que también ellos sepan cuál es el trabajo que está haciendo una agencia de marketing. O sea, si les van a trabajar, no sé, estrategias de Facebook, que ellos aprendan cosas básicas de cómo funciona. Involucrarse. Exactamente. Justamente para saber en qué se está invirtiendo el trabajo que se está dando en sus redes. El marketing digital es para todos. De esta manera, usted podría mudar su negocio a la red, generar ventas y ganancias y no perder su patrimonio en esta crisis económica que se vive a nivel mundial. No podemos tener una estrategia para todo, o sea, y decir, vamos a hacer lo mismo simplemente en menor cantidad o en mayor cantidad. Es importante ver cuál es el presupuesto en general de los clientes para poder nosotros adaptar y ver cómo comenzamos. Realmente se puede empezar con muy poco. Nosotros, por ejemplo, tenemos clientes que invierten desde 3 mil pesos mensuales y hacemos estrategias de WhatsApp Business, generación de demanda, igual pautas en redes sociales para atraer nuevos clientes. Con imágenes de Nadia González, Rocío Carvente, Noti13.